Y que se titula Una y otra vez. Y que hoy seguimos bailando, en la puerta del último lugar. Y cuando el sol terminó con la noche, no volvimos a abrirnos jamás. Por eso te vas a tener el tren con tu portal. Y enfrente de tus casados santos de súbito, un poco de valor para la muerte y no pensar. Te vuelvo sin sueño y me elevamos sin motivos. Y una y otra vez. Y que hoy seguimos bailando, en la puerta del último lugar. Y que hoy seguimos bailando, en la puerta del último lugar. Y que hoy seguimos bailando, en la puerta del último lugar. Y que hoy seguimos bailando. Y que hoy seguimos bailando. Fue solo una noche oída en un mar El chándalo de que descubieras Al que yo estaba intentando adorar Por eso cada noche me detengo en tu hogar Y entre el día de tu casa dos años me suplico Como un juego de balón para llamarte y no empezar Yo no siento un sueño y me levanto sin un día No es la vida, no es la vida, no es la vida Y siempre que tenemos que estar en un sueño Quien sabe si Dios es el futuro y si despeñar Y aprender de vivir esas son vidas con un vistazo Y una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra Y un destino Y la, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra Oh, 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 oh